a reaza dice sobre la propuesta de eeuu maduro no aceptará gobierno de transición a reaza además afirma eeuu puede decir lo que quiera futuro de venezuela o el futuro de venezuela se decide en miraflores señores sean bienvenidos a una nueva edición de hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en venezuela en un material anterior acá en el canal estuve conversando con ustedes sobre los 14 puntos y propuestas que tiene eeuu para poder realizar un gobierno de transición en venezuela el punto clave en esta propuesta o en estas 14 propuestas es que si los funcionarios del régimen deciden acatarla deciden portarse bien deciden irse por las buenas el gobierno de los eeuu les levantará las sanciones económicas y son 14 puntos bien explicados de hecho si quieres verlos al terminar el vídeo puedes ingresar a nuestro canal de youtube y verás en el penúltimo episodio o en el episodio anterior a este verás el material o los 14 puntos que reza este comunicado o esta propuesta de los eeuu pero de momento vamos a escuchar la respuesta de jorge reaza les parece vamos a escuchar a reaza dice maduro no aceptará gobierno de transición en venezuela el canciller venezolano jorge arreaza aseguró que las decisiones de venezuela se toman en el país y no en otra nación o bajo el tutelaje de otro gobernante el canciller venezolano jorge arreaza desestimó este martes 31 de marzo la propuesta de eeuu de conformar en el país un consejo de estado en el que no participen ni guaidó ni nicolás maduro en una entrevista con la cadena radial de colombia blue radio el funcionario aseguró que venezuela no está bajo el tutelaje de ninguna nación y las decisiones se toman en caracas ellos pueden decir lo que quieran como quieran cuando quieran pero nosotros no estamos tutelados por nadie así lo manifestó a reaza también indicó que venezuela está preparada para cualquier escenario con los eeuu y aclaró que el gabinete de maduro mantiene comunicación con los voceros de la oposición ya está él dijo señores no no me voy no me da la gana así es simple es lo que quiere decir maduro pero eso puede ser una coartada para el público en el fondo él debe decir oye pero me funciona porque así también me quito esas sanciones no incluían que lo quitarán de la lista de la dea por ejemplo mosca con eso arreaza como les dije considera que venezuela ha tenido la intención de mantener una buena relación con los eeuu sin embargo este país está obsesionado con tomar el control del poder de venezuela y su petróleo en la propuesta siempre o las propuestas siempre se van a estudiar siempre y cuando estén basadas en la constitución aclaró jorge arreaza nosotros hacemos lo que se diga en venezuela no lo que ordena donald trump lo dijo a blue radio también en horas de la mañana de este martes 31 de marzo el secretario de los eeuu mike pompeo hizo público en un marco para la transición democrática de venezuela el cual tiene como objetivo crear un consejo de estado que incluya a miembros del oficialismo y de la oposición pero no a guaidó ni a maduro recordemos en este marco no está contemplado la participación de maduro ni ni de maduro ni de juan guaidó durante el tiempo de transición ellos se retiran se va se los digo rápidamente para recordar un poco el material de la nota anterior se busca primeramente restituir la 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 seriedad ok la autonomía es la palabra que está buscando la autonomía de la asamblea nacional de venezuela desarmar desmenuzar destruir desintegrar a la asamblea nacional constituyente eeuu dijo que si esta asamblea nacional constituyente se desintegra todos sus funcionarios que tienen sanciones con el con eeuu pues no tendrán más sanciones eeuu le quita las sanciones para empezar bien y con pie derecho restituyendo la asamblea nacional ellos buscan que están que la misma asamblea organice los miembros o los nuevos miembros que formarán parte de un nuevo cne un consejo nacional electoral y de un nuevo tribunal supremo de justicia tsj los miembros anteriores si deciden acatar la instrucción pues eeuu le levanta también las sanciones a partir de allí se concejará se creará un consejo de estado el cual será definido por la asamblea nacional diferentes autoridades y será el presidente interino de venezuela hasta las próximas elecciones para esas elecciones este presidente interino no puede primero no puede ser guaidó tiene que ser otra persona y segundo no puede postularse nuevamente posteriormente para las elecciones del país se podrá postular de repente maduro se podrá postular juan guaidó pero el presidente interino anterior no los gobernadores los alcaldes y los altos mandos militares o los funcionarios que ocupan un alto mando militar se quedan tranquilos se quedan intactos durante la transición hasta llegar a las elecciones en donde allí si se someterá a elecciones para todo el gabinete nacional ante esto pues juan jorge reaza dijo saben que señores no no vamos para el baile no queremos no lo vamos a hacer hay que esperar qué declaración va a tener también eeuu al respecto porque eeuu además le está haciendo una buena oferta cuál es la oferta bueno te levantamos las sanciones tú colaboras nosotros colaboramos y es una salida de alguna manera pacífica no requiere intervención no requiere violencia un poco de cosas pero hay que ver hay que esperar porque arriaza puede decir una cosa pero lo que está pasando internamente en el núcleo de nicolás maduro es otra porque allí seguramente pueden estar evaluando las posibilidades de este mira nos conviene más esto a que la dea nos agarre y paguen 15 millones por mí o 10 millones por ti los mercenarios nos busquen tal y que señor es una salida bastante cómoda claro llevan lleva un trayecto y eeuu no es muy inteligente se hace la está poniendo señores pero estamos colabora vale puedes colaborar ponte ponte para las cosas es serio y a partir de allí pues maduro podría salido padrías eso es cuestión de días de semanas a ver qué se logra cómo logran evaluar o qué vuelta le van a dar a esto o qué van a decir y por fin recuerdo además que para el próximo jueves 2 de abril en el gobierno de maduro citó la fiscalía general de la de la república de maduro citó a juan guaidó a la fiscalía a declarar por el supuesto atentado que estaba planeando con clíber alcalá cordones desde colombia recordemos que clíber alcalá antes de entregarse al gobierno de los eeuu a la dea como parte de toda esta petición de la dea de conseguir información sobre clíber alcalá y de alguna manera dar una recompensa para quien pueda dar información sobre su aprehensión porque la facilite por hechos de narcotráfico y todo el cuento él dijo que juan guaidó estaba conversando con él junto a iván simonovis iván simonovis como parte del equipo de seguridad y estrategia de juan guaidó para crear un gobierno un ejército de coalición un ejército armado que entre desde colombia a venezuela logre asaltar el poder lo tome tumben a maduro y lo maten y hagan un desastre así lo confesó clíber alcalá claro no con las mismas palabras entonces por esto estado de venezuela a pesar de que a clíber alcalá lo tachan de terrorista de problemático y un poco de cosas también deciden tomar su palabra en serio y decir a bueno si tú estás acusando a juan guaidó vamos a bajar guaidó ven echarme el cuento que pasó lo citan la fiscalía y vuelvo y repito si esto es así porque clíber confiesa la verdad o como si esto es una si esto es verdad porque clíber lo confiesa si para eeuu conviene este 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 escenario político en que logren sacar a maduro y si y como eeuu le conviene y si eso fuese cierto eeuu no hubiese impuesto las sanciones que le impuso o más que las sanciones la persecución que le tienen hasta el momento que bueno ya clíber hasta hasta lo que manejamos y la información que sabemos ya él se entregó a la dea o por lo menos el partido desde bogotá él está en barranquilla viajó en colombia viajó a bogotá a colombia y de ahí se montó en el avión a la dea para eeuu qué pasó de ahí para allá señores hasta el momento no se sabe nada si he leído pero no lo he confirmado y por eso prefiero no comentarlo pues que él todavía no 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 sea presencia en la dea pero bueno eso lo investigaremos y lo conversaremos más adelante de momento pues lo que yo les puedo decir para cerrar el material es que señores al gobierno de maduro se están poniendo fácil cómoda para que no sufran así lo debe pensar eeuu para que no sufran en esta transición democrática pero ellos soberbios todavía dicen sabes que no 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 estamos de acuerdo no lo vamos a hacer no lo vamos a acatar en venezuela no se hace lo que eeuu diga sino lo que venezuela y maduro diga esa es la situación hasta el momento nosotros seguiremos muy atentos al panorama que pueda desenlazar todo este enredo mientras tanto pues sólo queda despedirme somos hechos internacionales un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en venezuela muchas gracias